¡Suscríbete! La realidad es que hoy nos despertamos y hay otro país, ¿no? Nosotros llegamos el viernes en un gobierno de facto que maltrató no solo a nuestra delegación, sino al pueblo boliviano durante más de un año. Autoproclamadas años al gobierno hizo un desastre en la economía y en la asistencia de la pandemia. Y los bolivianos y las bolivianas sufrieron muchísimo, ¿no? Y qué mejor que resolver esa crisis política que votando, que con elecciones, que con democracia, que expresando la voluntad más sanitaria del pueblo. Y a ser, durante toda la tarde, el pueblo boliviano se expresó con mucha contundencia. A las 12 de la noche tuvimos el primer bocadurna oficial del Tribunal Social, que daba un triunfo contundente a la fórmula del MAS en primera vuelta y con más del 50% de los votos. Los más optimistas de nosotros no pensábamos que íbamos a tener este resultado. Leo, contanos un poco cómo se vivieron en esas horas previas. Vos bien lo decías, había cierta tensión en el ambiente, pero da la sensación de que fue una pueblada, que el pueblo boliviano salió a testimoniar y a ser contundente por si a alguien se le ocurría alterar o ser diversar o manipular el mandallo, ¿no es cierto? Sí, sí, fue una pueblada. El pueblo boliviano salió a la calle a votar, fue a cada escuela, a cada centro de votación, y a través de su voto recuperó la democracia en Bolivia, ¿no? Me parece que este es el dato central. Desde muy temprano había filas en las puertas de los centros de votación, en las escuelas. Al mediodía se había votado más del 70% de la gente. Había mucha esperanza en esa acción electoral y tuvo sus resultados. Efectivamente, como vos decís, y como venimos planteando, ¿no? El pueblo boliviano votando paciente, con fuerza, con firmeza y con mucha esperanza, como siempre, recuperó la democracia en nuestro querido República Plurinacional de Bolivia. Diego, ¿cómo está? Buen día, Facebook de oficina. ¿Y se vivió tranquilo ayer? O sea, ¿estuvieron la jornada tranquila cuando finalizó? Porque había un... Estaba lento el ponteo, ¿viste? Digo, sobre ello ya no hay dudas. No, hubo tensión, por supuesto. Imagínate, estamos en un país con un gobierno de facto, o sea, nada, es tranquilo. Nosotros, de hecho, después de toda la agresión que recibimos nosotros, el diputado Fagioli, en el aeropuerto cuando llegamos, tuvimos que extremar mucho nuestras medidas de seguridad. De hecho, ayer nos trasladamos del hotel a donde estábamos hospedados, a otro lugar por las dudas. Y después, durante toda la noche, cuando se supieron los primeros resultados electrales, los goristas de acá, digamos, salieron como a casa. Pero, entonces, no había posibilidades, o todos los análisis daban cuenta de que podía haber tensión, pero lo cierto es que no. Hubo un muy buen manejo del MAS, de la situación política, con mucha prudencia, pidiéndonos a todos y a todas que tengamos presencia. Porque estaban muy confiados en el pueblo boliviano, que me parece que es lo central. Leo, una más. Te agradecemos mucho la amabilidad de habernos exprimido esta mañana aquí en Bolivia. Contanos un poquito acerca de lo que significa que cruzó y qué puede pasar en las próximas horas. Porque se habla de una renuncia de la presidenta de facto, Añez, y que asumiría la titular de la Asamblea, que es Eva Copa. Eva Copa, sí, es la titular de la Asamblea, es del MAS, es quien nos invitó a nosotros y a nosotras a venir a Bolivia a hacer el proceso de hereduría. Se dice de todo en estas horas. Lo cierto es que Añez ya reconoció el triunfo del MAS, y ahora se abre un capítulo de negociación política entre todos los sectores. Sería razonable que Añez dé un paso al costado y la transición se pueda encarar con la presidenta de la Asamblea, porque garantizaría las condiciones para que todo siga tranquilo. Claro, claro. Leo Orozo, gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Gracias. 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 Gracias.